Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marta Sedano y en compañía de doctorado que se está realizando, el tema de la tesis es la territorialidad costera del estado de Yucatán en la transformación del paisaje biocultural. Se selecciona la costa central de Yucatán entre 2007 y 2021. Para poner en contexto el fenómeno que se está estudiando es la territorialidad, entendida como una manifestación dentro del proceso cultural. Este se va definiendo con las acciones que se tienen sobre el territorio en el devenir de la humanidad. Es decir, varios agentes que son individuos o grupos de individuos ejercen ciertos grados de dominio territorial a partir del control y la regulación de la interacción humana. Estas acciones intentan influir por medio de un control de un área determinada, que es el territorio, y obligan de una manera a comportarse en su interior. Por otro lado, para que exista este dominio, legal o no, pues ejercen procesos de apropiación. Esos procesos a través del uso y percepción del espacio son a través de los cuales es posible generar un vínculo entre las personas y los lugares y se crean espacios ricos en significado, tomado de los autores de Edward Soja y Paul Ibnard. Entonces, este conjunto de prácticas y sus expresiones materiales o simbólicas garantizan la permanencia del territorio y su configuración. Por lo tanto, el objetivo de la tesis es interpretar la territorialidad que los diferentes agentes realizan sobre la costa central de Yucatán. Entre los objetivos particulares está explicar estas acciones de dominio que la población local, estacional y los agentes inmobiliarios realizan a través del control territorial y la interacción humana dentro del territorio costero. Explicar, por otro lado, estos procesos de apropiación o los diferentes modos de apropiación que la población local, estacional y los agentes inmobiliarios realizan sobre el territorio costero a través del uso y la percepción del espacio. De manera breve, algunos antecedentes de este territorio costero que ha tenido un crecimiento local muy particular porque ha sufrido transformaciones geográficas y sociomugurales como el resto de las costas del mundo. No es ajeno a todos estos cambios climáticos, pero tiene un crecimiento particular. A lo largo de estos años ha tenido la función de vigía como puerto de exportación, producción de pesca, sal y finalmente como un puerto turístico. Estos asentamientos están ligados, desde luego, a este crecimiento local porque tienen habitantes permanentes de más de 70 años que han visto esta constante transformación. Asimismo, hay unos agentes que más adelante mencionaré que conviven con ellos a partir de 50 años hacia acá. Pero en los últimos 15 años, que es donde nos interesa nuestro trabajo, encontramos unos agentes inversionistas que han transformado este paisaje biocultural con acciones de uso mercantil, es decir, como un recurso financiero. Para realizar este análisis, pues se toman en cuenta tres datos importantes que es un territorio especialmente frágil. Está en la interfase de mar, ecosistema marítimo y ecosistema terrestre. Por otro lado, la variabilidad de sus formas, es decir, hay un dinamismo en los cambios morfológicos en el tiempo y las escalas de análisis. Desde luego, se puede ver de manera global toda la costa o de manera particular y en un tiempo específico. Entonces, estos tres motivos son cuestiones para determinar nuestro análisis. Entonces, estos modos de apropiación y acción de dominio van definiendo esta territorialidad de acuerdo al uso y percepción. Para mostrarles dónde estamos trabajando, se encuentra aquí en la parte inferior derecha, el estado de Yucatán y la costa. Está considerada por el programa de ordenamiento ecológico territorial como 20 kilómetros de ancho a partir de la línea de la llanura litoral hasta la selva baja a lo largo de 365 kilómetros de litoral. Abarca 13 municipios costeros. Si nosotros hacemos un corte transversal a la costa, podemos encontrar estos diferentes paisajes naturales. Una primera capa, que es una llanura litoral, donde hay vegetación acuática, sumergida. Una segunda barrera, que es una isla de barrera, donde hay playas y dunas. Posteriormente, las lagunas y ciénagas, donde se encuentran manglares, petenes, vegetación acuática. Después está la sabana o selva inundable y finalmente la selva baja y media, que está al interior del estado. Donde nos interesa y es donde más presenta altamente, es altamente intervenido este territorio, es en la isla de barrera, en las playas y dunas, que por su nombre indica que es una barrera, de manera natural sería una barrera, ante huracanes, ante vientos, ante mareas, pero bueno, ahorita la barrera es el desarrollo antrópico, las construcciones. Nuestro estudio, la costa está dividida en poniente, progreso, costa central y costa oriente. Nuestro estudio va a ser en el centro, que es donde estamos viendo el mayor crecimiento. En el centro encontramos puertos, específicamente cinco, los que vamos a estudiar, que es Chichulú, Telchacuerto, San Crisanto, Chavijao y Santa Clara. Entre cada uno de los puertos hay asentamientos, que bueno, se llaman playas, playa de Guamitún, playa de San Benito, playa de San Bruno y playa de Estampo, que son nuestra unidad de análisis. De manera más cercana, por la cartografía que nos permite visualizar un poco más, están a lo largo de 70 kilómetros de costa, nuestro análisis, y con estos cinco puertos. Igual, de manera breve, podemos observar esta transformación. Voy a permitirme regresar. En estos tres planos, el 3, 4 y 5, cómo el desarrollo antrópico ha generado verdaderamente cambios. De 2005, de tener 180 hectáreas construidas, intervenidas, a 2015, aumentó el 80% de hectáreas. Se puede observar la mancha urbana en el plan. En el siguiente, en la siguiente línea de costa, aumentó un 12% de 287 hectáreas a 320 hectáreas. Y finalmente, alejándonos cerca de las dos áreas naturales protegidas, aumenta un 5%. Siempre hay un desarrollo antrópico en este lugar. Dentro de los agentes que encontramos, si uno habla de la costa yucateca, nos podemos imaginar pescadores, lanchas, redes, porque es lo que ha configurado el crecimiento actual y le da esta configuración a la costa. Sin embargo, hemos distinguido tres agentes cognoscentes, tres agentes capaces de producir diferencia, que son un primer grupo de pescadores. Es un primer grupo que son la población local, que hace más de 70 años se encuentra. Un segundo grupo, que es la población meridiana, que son habitantes estacionales con viviendas veraniegas, que usan el territorio costero, y con actividades de hace 50 años aproximadamente. Y el tercer grupo que les había comentado son agentes de industria inmobiliaria, cuya actividad es la creación de desarrollos de segunda residencia, desarrollos inmobiliarios en la duna costera. Y, bueno, estos han venido creciendo. Brevemente, encontramos cuatro momentos importantes donde surge cada uno de los actores. Antes de 1950, el territorio era un uso de subsistencia, simplemente era para autoconsumo, y la dinámica que llevaba el poblador era desde su pueblo al puerto, solamente a pescar, y regresaba al puerto. Entonces, era una dinámica de autoconsumo. En 1950, 1970, cuando empieza la cadencia del Enequén, surgen pescadores, pero pescadores agricultores, empieza una transformación de pescadores ganaderos, que tienen que aprender las técnicas de los pescadores originales. Y en 1970, 2007, surge ya la conformación actual de la costa, donde empieza la dinámica de las viviendas veraniegas, donde la población meridiana tiene la tradición de ir a pasar, pues, originalmente eran las vacaciones o las temporadas de calor, un mes, Semana Santa. Ahora ya, cualquier fin de semana, la persona que adquirió su vivienda puede ir a mantener esta tradición. Sin embargo, como les comentaba, a la época que nos interesa, la época actual, se generan la privatización del 90% del territorio para fines de desarrollo inmobiliario. Esto con el apoyo de estas plataformas digitales, que ya se les da un costo, inclusive en dólares, para rentar, vender estas viviendas, pues, tiene un uso mercantil no diferente a los usos y a las intenciones que se les da, que les dan las otras poblaciones, local y estacional. Entonces, podemos ver tres diferentes actores en la costa y este estudio, pues, cada uno impacta de manera diferente en tanto en su vinculación con el hábitat costero como en la ocupación derivada de su caracterización sociocultural. Esto es con un proceso continuo, ¿no? En estos mapas podemos observar la franja, la mancha azul, si se logra ver, es la población local, lo que utiliza son los puertos, la mancha morada son las viviendas veraniegas de la población estacional, y la franja amarilla es, entre puerto y puerto, es el territorio ya dominado por los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Este es otro puerto que también la mancha morada son las poblaciones locales, la mancha azul, perdón, la mancha morada es la población estacional, y la amarilla, pues, como vemos, abarca el territorio de desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y un poco para ir cerrando, como breves reflexiones dentro de cada puerto, existen conocimientos, saberes y experiencias sobre la vida del mar que la población local tiene, ¿no? Sobre este espacio, sobre el territorio, sobre cómo lo ha cuidado, cuál es la relación que tiene él con la naturaleza. Estos saberes se comparten, ¿no? Un conocimiento preciso del espacio natural. De igual manera, se generan creencias, tradiciones. Cada puerto tiene una peregrinación y una veneración a la Virgen en el mar, dentro del mar. Este, cada uno de sus puertos hace esta, cada año tiene esta tradición. Bueno, en esta foto me llama la atención, ahí existen marinas o puertos de abrigo para yates, lanchas, de las viviendas veraniegas, ¿no? Para lanchas de lujo. Y la gente, la población local, tiene que estacionar sus lanchas en las calles, en sus casas. De igual manera, este territorio ha tenido asentamientos de viviendas veraniegas. Y existen espacios en cada puerto que se convierten en lugares con una carga simbólica donde interactúan esta población estacional con la población local en un determinado tiempo. Es decir, se convierten en tradiciones donde se yuxtaponen a un mismo espacio dos agentes diferentes, ¿no? Está la feria, como cada año o cada temporada se realiza ventas de artesanías y algunas tiendas donde venden dulces de coco que ya son identificadas por la población estacionada. Y bueno, por otro lado, el cambio de uso de suelo en el crecimiento urbano sobre la isla de Barrera, desde la playa de Huaymitún hasta la playa de Xtampú, deviene en conflictos por el uso del espacio entre los diferentes agentes del territorio, que es convertido en mercancía y especulación, ¿no? Y desde luego inalcanzable para algunas poblaciones, pero alcanzable para otras, ¿no? Esto reconfigura el territorio que se vende, se renta, se transforma con intereses ajenos a la población. Esto es con la creciente privatización de la tierra. Y por último, si me gustaría mencionar que la producción, el intercambio de la misma, la extracción de esos elementos de la naturaleza como la sal y la pesca, como el disfrute y construcción de servicios de apoyo al turismo, van modelando estas características. Nos queda un minuto, maestra. Sí, sí. Nada más me falta una última reflexión. El turismo, este tipo de desarrollos inmobiliarios, ha sido dentro de un modelo de habitar fragmentado, como menciona Radowski, propio de las sociedades modernas e hipermodernas, una suerte de válvula de escape al individualismo y a la pérdida de relaciones sociales por la vida agitada, pudiéndose convertir en pura manifestación de estatus social, que suele ser parte importante del reencuentro de una sociedad a la que Pauman considera que tiende a vivir. Este es, por mi parte, todo lo dejo en esta foto, me llamó la atención que para ir a quedarse 15 días o un mes, pues paga unos 80 mil pesos. Este, no sé si dejo la palabra a la doctora Lucía, si tiene algo que agregar, es por mi parte. Queda un minuto. Gracias. 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 Gracias.